Con secreto de Joan, no digas nada, dale banda gente, no hagas coro, cero compromiso, llenaste de oro, guarda tu dinero, pon el mundo a raya, de todos los rumberos, manda tu medalla, dile, ah, jajajaja, Joan no abuse así, eso lo inventamos nosotros papá, es de otra cosa, no con ese guía, tu estas loco, ey, Joan no dice en la casa, ey, yo, compra tu una mami, cero compromiso, mudate bien lejos, pa' un sexto piso, tu pagas la cuenta, que nadie te mande, anda morro light, dando corriente en la calle, Dile, tu estas loco, ey, jajajaja, oye papá, somos los mejores, haciendo música urbana, CD de oro, check this out, 24 quinones, No queremos coro, cero gente, andamos en la calle, dando corriente, no queremos coro, cero gente, Andamos en la calle, andamos en la calle, dando corriente, no queremos coro, cero gente, andamos en la calle, dando corriente, Con plate, un flow nuevo, un secreto de Joan, no digas nada, dale banda gente, ay, no hagas coro, cero compromiso, llénate de oro, Guarda tu dinero, guarda tu dinero, ponga el mundo a raya, de todos los rumberos, manaos, ponte la medalla, dile, Oye papá, te puse claro, esto es otra cosa papá, somos los mejores, haciendo música urbana, solo parra, yeah, cobrate, no pones en guía, El estreno exclusivo, resulta muy flo dou, pones en guía, Abusando. Tú estás loco, ey. Tú estás loco, ey. Tú estás loco, ey. Ja, 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 ja. Ya, ya. El O.K. Esto está lo peinado. Esto otra cosa te dije. A ti esto está hecho. Esto lo inventamos nosotros. Hey. El O.K. Otra cosa. Yo, cómprate.